Tiene la palabra la diputada Silvia Martínez. Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero agradecer el enorme privilegio que significa ser miembro informante de este dictamen que significa un avance en materia de derechos humanos para nuestro país. Creo que más allá de cualquier diferencia que pueda existir, podemos estar de acuerdo en el carácter histórico de este debate. Sin embargo, es importante que demostremos que no se trata de una colección de monólogos, que toda esta discusión robusta que ha tenido lugar en el Congreso va a tener a diputados y a diputadas capaces de realizar una síntesis, de encontrar puntos de acuerdo hacia el final de esta sesión. Después de escuchar a más de 700 oradores, ha quedado claro que el aborto existe en Argentina, que hay mujeres que abortan cada día, que el Código Penal desde hace casi 100 años ha aceptado con determinadas causales esta práctica. Nuestra ley y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha zanjado la discusión sobre los estatus jurídicos que le corresponden a un embrión y a una persona. Esa es la normativa que tenemos en vigencia. Desde ahí es de donde partimos. Cualquier aseveración en contrario implica un retroceso. Ha quedado en evidencia también que la criminalización no es una forma adecuada de responder a esta problemática. Con excepciones, la mayoría de los oradores ha dicho que no es la denuncia o la persecución penal la respuesta, que no estarían ante la pregunta dispuestos a perseguir y a pretender encarcelar a una mujer porque aborte. La respuesta penal ha fracasado en nuestro país, por el contrario, lo que ha dejado a lo largo de 738 expositores, 17 plenarios entre diputados y expositores y el trabajo con las organizaciones no gubernamentales del país. Esto se trata de una problemática de salud pública. Las máximas autoridades del país presentes y pasadas en esta materia, en la materia de salud, nos han indicado la salida, nos han pedido que hagamos, que procedamos para poder bajar el número de abortos. La forma es a través de la despenalización y de la legalización. El aborto clandestino produce mortalidad y morbilidad materna. Fundamentalmente esta situación a quienes más perjudica es a las personas jóvenes, sanas, a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres pobres, fíjense, estos datos hablan con toda claridad, no se trata de apreciaciones personales, son cifras con las que contamos. 47.000 hospitalizaciones en el año 2014, entre 44.000 y 53.000 salidas altas de los hospitales, egresos hospitalarios, como suele denominarse, se produjeron anualmente en los últimos 5 años, de eso estamos hablando. Estamos hablando de que tenemos una tasa altísima de mortalidad de embarazos por aborto del 5.9% y es más, hay serias brechas en la información, así lo ha dicho también el Ministro. Hay una gran cantidad de muertes obstétricas que no tienen causas específicamente determinadas y allí también hay subregistro y hay muertes por aborto. Hay informes en las redes, sedes en Argentina que dicen que desde la vuelta a la democracia 3.030 mujeres murieron en Argentina víctimas de la clandestinidad por aborto. Este mismo informe indica que la legalización del aborto, por una cuestión, fíjense, hasta de sentido común, no puede generar más problemas, no puede generar más abortos. Traer este problema a la salud pública implica que pueda haber información, implica que pueda haber anticonceptivos a disposición, implica que pueda haber un seguimiento médico, es de sentido común, es un proceso lógico, por eso es comprensible y aceptable que los países desarrollados hayan reducido sus números. También el Ministro Rubinstein sostuvo que los países con restricciones tienen más abortos, que en estos países aumentan los abortos de riesgo, que la despenalización reduce la mortalidad materna, las complicaciones graves y el número de abortos totales. En el promedio de los países desarrollados, este es un dato también importante, que permiten el aborto, se registró un descenso drástico, fíjense en lo que respecta a la tasa de aborto, de 46 abortos cada 1.000 mujeres en edad fértil en el año 1990, de 43 a 27 en el año 2014, esa es la medición. En los países en vías de desarrollo con leyes restrictivas, en cambio, la tasa de aborto se ha mantenido estable o ha subido en muchos casos. Hay que remarcar una cuestión que me parece muy importante desde la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia que tengo el honor de presidir. Hay números que nos preocupan también en nuestro país, que son dramáticos, 109.000 adolescentes y 3.000 niñas menores de 15 años, tienen un hijo cada año. Esto representa el 15% de los nacimientos para una medición en el año 2015. 8 de cada 10 embarazos son no intencionales y en un número muy importante, tienen que ver con el abuso sexual y con la violación. Hemos visto casos de niñas víctimas de violación que se ven sometidas que se ven sometidas a un tratamiento legal que constituye violencia extrema. Debemos recordar que la mortalidad... Perdón, debemos recordar que... Debemos recordar que la maternidad forzada es una forma de tortura, según lo han reconocido los organismos de derechos humanos. Señor Presidente, quiero decirle a cada uno de los diputados y diputadas de esta Cámara, hemos realizado una construcción plural con los aportes de todos, hemos modificado en ese dictamen y hemos tenido en cuenta cada una de las preocupaciones. Por eso quiero pedirles hoy, con toda humildad y respeto, a todos aquellos que no hayan definido su voto o a aquellos que no hayan tenido la oportunidad de escuchar a todos los expositores. Tenemos una oportunidad histórica, no la desperdiciemos. Podemos conversar hasta el último momento de la sesión. Creo que lo terrible que nos podría pasar es decepcionar a miles de mujeres y de niñas cuando han visto que haya niñas en los colegios interesados, interesadas por lo que pasa aquí en el Congreso, que estén siguiendo a través de los medios cada expresión de cada diputado y de cada diputada. No ha sucedido nunca, están confiando en nosotros, están confiando en las instituciones, en la democracia, no los decepcionemos. ¿Es esta una oportunidad? No sé si se va a repetir, avancemos en materia de derechos humanos, estamos siguiendo una política de integración al mundo. ¿Por qué no vemos lo que hacen los países desarrollados entonces, que han tomado la legalización como una forma de reducir esta tragedia del aborto? Es una gran oportunidad. Les pido una vez más que reflexionemos y que no se pierda esta oportunidad histórica. No le digamos que no a las mujeres que nos están haciendo un reclamo absolutamente racional. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.